Hola, bienvenidos a todos una vez más. En esta ocasión vamos a realizar un tríptico o folleto de la energía. Y antes de empezar les quiero explicar un poquito qué es un folleto o un tríptico. Un folleto es una hoja doblada en tres partes que permite incluir textos específicos e imágenes equilibrando información y estética. Sus características son claridad, divulgación, lenguaje, publicación, término y usos. Y también es un impreso en pequeñas hojas de diferentes formas que sirven como una herramienta publicitaria. Y nosotros vamos a hacer lo que es la energía. Aquí ya tengo una hoja normal, tamaño carta. La doblé en tres partes. Su medida es de 27 por 20. Esa es su medida. Yo ya la doblé en tres partes. Lo que es, así la doblamos. Y esta va a ser la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5. Y en la número 1 vamos a colocar lo que es la energía. Vamos a colocar lo que es la energía y se la vamos a pegar. Y en la número 2 vamos a pegar lo que es la energía, que es la responsable de todos los cambios que pasan en nuestro alrededor. Y aquí lo vamos a colocar. Ahí se lo vamos a ir pegando en el número 2. Aquí en el número 3 vamos a pegar lo que es el principio de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Esto es lo que vamos a pegar aquí en el número 3. Y aquí en la número 4 vamos a colocar lo que es los tipos de energía. La energía mecánica es la que tienen los cuerpos en movimiento, por ejemplo, el viento. Y la calorífica es la que se presenta en forma de calor, por ejemplo, la estufa. Y lo vamos a colocar aquí en este lugarcito. Lo vamos a pegar. Y aquí en la número 5 vamos a colocar la energía luminosa. Es la que tienen los cuerpos que dan luz, por ejemplo, la bombilla. La energía química que está aquí abajito es la que tienen los alimentos o los combustibles, por ejemplo, el carbón. Aquí lo vamos a colocar y lo vamos a pegar. Y así nos está quedando nuestro pequeño folleto de la energía. Y ahora en la número 6, en la partecita de aquí atrás, la última, vamos a colocar la energía eléctrica. Lo vamos a colocar. Y la energía eléctrica es la que usan muchas máquinas para funcionar. Por ejemplo, los electrodomésticos, el refrigerador, la estufa, la licuadora, la plancha, la televisión, en microondas, etcétera. Y la energía sonora es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento. Por ejemplo, la alarma. Bueno, amiguitas, amiguitos, así nos quedó el folleto de la energía. Espero que les haya gustado esta idea, esta información. Así nos quedó. Bueno, amiguitos, amiguitas, los invito a que se suscriban, que comenten, que compartan y también que formemos una gran comunidad familiar de ideas y todavía faltan muchas ideas que compartir, muchas ideas que compartir. Faltan muchísimas. Bueno, amiguitos, me despido. Hasta luego. Bye.